Música Hijo, este es por ti, Mimimiqui, Mimimiqui ¡Vamos a regalar presión al señor! ¡Ajá! ¡Alegarse! ¿Cómo fue? Soy un monstruo. ¿Pero cómo fue? Bueno, hacen Raze Hay Raze Callen el botón Callen el Big Blind Pasan, mandan, se votan Pago Ando con Gut Shot El manda Pago, sale el 7 Hago escalera, mando link, pago ¿Lo sacaste? No lo saqué, pero lo dejé grabar acá Sobró ahí ¿Vale? ¿Vale? No, la que me ha metido a mi no tiene nombre ¡No! ¡Vale, yo salvado! ¡Vale! ¡Ya, chao! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Full máximo! ¡Ah!